Adiós a los autitos de radio control Bueno, tienen relojes Tenemos un batimóvil con un reloj de Batman Bueno Autogame más reloj de Batman, 80 reales 80 reales, tenemos los mismos McQueen El auto de McQueen Y acá tenemos un Hot Wheel Wheel más el reloj Discovery, Capitán América Bueno, Capitán América Saludos a los judíos ¡Gracias!